El pasado 4 de mayo despertó el Volcán de Fuego y con ello el fantasma es recuerdo de lo sucedido en junio del 2018 en donde fallecieron más de 300 personas según cifras oficiales. En esta ocasión las autoridades recomendaron que más de 1.054 personas abandonaran sus hogares en San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, según informó el secretario ejecutivo de la corred Oscar Cosio. De la comunidad de Morelia fueron evacuadas 526 personas, mientras que de Panimaché 1 y 2 fueron 245 y 157 pobladores respectivamente, además de otras 76 personas en Santa Sofía y 50 de la aldea Yucales. Asimismo fue cerrada la Ruta Nacional 14, la cual ya se encuentra habilitada. Por la caída de ceniza se vieron afectadas otras 280.000 personas de los departamentos de Chimaltenango, Xochitlpeques y Zacatepeques. El viernes 5 de mayo el Boletín Vulcanológico indica una baja de la actividad de 3 a 5 explosiones débiles por hora, con columnas de ceniza a una altura de 14.435 a 15.091 pies, que se dispersaron de 4 a 6 kilómetros hacia el oeste, noroeste y norte. En el 2018 la furia del volcán generó que desapareciera la comunidad de San Miguel Los Lotes, con más de 20.000 habitantes, algo que sin duda los pobladores de estas comunidades no quieren volver a vivir. Para más información visita nuestro sitio web laora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.